Sabes que también hay que ayudar al más pobre Se trata de chingar a la gente Es que no se trata de chingar Pero por eso yo lo hago también Es que no se trata de chingar Porque se trata de chingar Por eso yo lo hago también Más te quieren chingar Eso no está bien Nada de chingar Es que no se trata de ayudar Pero por eso yo lo hago también Más te quieren chingar Y nada de lado Ya me di cuenta que Las quieren ganar Las quieren chingar Si me importa la gente De que no vale la pena No puedo hablar Porque se hace que No hay que apoyar